Bienvenidos al primer debate de Fórmula TV, Eurovision Edition. Tenemos seis candidatos para ir a Kiev y este sábado se celebra la final. ¿Cómo los veis? ¿Qué tal los veis? A ver, contadme. Vamos a empezar por... a ver quién tienes ahí. Maika Barbero. ¿Qué te parece, Maika? Me recuerda a Tami, de la casa de tu vida. Y dicho esto... Lo tenía que decir. No me gusta la canción. Tami tiene un estilo rock, así un poco heavy, no te convence nada para Eurovision. Maika, perdón. Maika tiene un estilo rock, un poco así... hardcore. ¿Qué te parece este estilo? Que no me gusta ni... creo que no pega en Eurovision, no me gusta la canción, no sé, me da un poco de miedo. ¿Por qué no pega? Otros años hemos visto rock en Eurovision. Yo qué sé, ¿por qué no? ¿A ti qué te parece? A ver, yo tengo que decir que fue la última que escuché. De las seis, fue la última que escuché. La última vez, porque las has escuchado muchas veces. Muchísimas. Claro. Que también me ha asustado un poco, porque también venía con el... con el rollo de las otras así más... Y de repente, pues, pues... Yo creo que es la canción que suena cuando se abren las puertas del infierno. Creo que no es una canción muy Eurovision, pero al fin y al cabo hemos visto este tipo de canciones en otras ediciones y han tenido buenos resultados. Finlandia ganó con un grupo heavy, con unos monstruos. O sea que, bueno, es original. No sé, digamos que este año... Es diferente, sí. Hay una cosa muy curiosa este año que tenemos, como mujeres con voces de hombre, hombres con voces de mujeres, mujeres con un aspecto andrógino. Esto lo han dicho ellos, no estamos aquí descubriendo la pólvora. Y es como curioso, ¿no? Parece que España se ha puesto por fin a la vanguardia de Eurovision. Los géneros, ¿no? Sí, porque esto se viene viendo desde hace mucho tiempo en Eurovision y de repente en España, bueno. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Pues Lecline. ¿Qué te parece Lecline? Lecline fue elegida en el Eurocasting con su tema Out. Pues he de decir que el público por una vez escogió bien. Me gusta el tema. ¿Te gustaba más que Javián? Sí. ¿Qué te parecía? ¿Qué te parece Out de Lecline? Que me gusta. La canción mola, le veo posibilidades en Eurovision. Me gusta su rollo de Lecline. Me gusta. Bueno, ¿a ti qué te parece? A mí me mola. O sea, es de mis canciones también favoritas, de las seis. Y ella me transmite buen rollo. Me mola que sea tan dicharachera, que lo suelte todo. Me parece que tiene mucho sentido el humor. Y creo que eso también es importante, porque aparte de cantar, también tiene que dar ahí su rollito, montar espectáculo. Y creo que Lecline... O sea, ¿crees que Lecline puede dar la nota? Sí. Bueno, la nota Maika también la puede dar, ¿eh? Llamar atención sí, pero bueno, yo... No, hombre, dar la nota me refiero a dar el do de pecho y hacer un buen papel en el festival. Sí, sí. Me parece un poco la actitud de Ruth Lorenzo, que la puede recuperar. Ajá. Tiene rollo Lecline. Lecline tiene... O sea, a mí lo que me gusta... Y personalidad. A mí lo que me gusta es que se le nota que es muy eurofan y que quiere llevar algo a Eurovisión como... Bueno, a ver, que esto puede salir muy bien o muy mal, porque en Eurovisión hemos visto de todo. Quiere llevar algo, según nos ha contado, como muy artístico, muy conceptual, bueno, no sé. Por lo menos diferenciarse y no llevar siempre lo mismo está bien. Aunque quede mal, lo ha intentado, arriesgarse. El año pasado, Jamal, a la que ganó, además era un rollo un poco también, no sé, como místico, ¿no? Digamos. Sí. ¿Sí? ¿Qué más tienes por ahí? Pues tenemos a Manel Navarro. Manel, que está sonando en muchísimas radios, en los 40, sale en todas partes. Este chico, ¿qué os parece? A ver... ¡Se ha dejado sin habla! ¿Qué te parece Manel? A ver, con su rollo así como medio cantautor, el rollo este Ed Sheeran un poco... A ver, el rollo este me mola, pero la canción me parece que le falta arranque en todo momento. ¿Vale? ¿En todo momento? En todo momento. Sí, porque en ningún momento arranca, entonces le falta arranque en todo momento. ¿Qué te parece a ti? A mí me mola, tiene una voz agradable, me mola su rollo también, pero la canción la veo un poco eurovisiva. Y así modernita y tal, la canción mola, pero no para eurovisión. Pero vamos a ver, aquí estamos en lo de siempre. ¿Qué es eurovisivo? Quiero decir, si tenemos Ed Sheeran triunfando, que se han agotado las entradas en cuestión de minutos en España y demás... Ed Sheeran no ha ido a eurovisión. Exactamente, pero es música que triunfa, ¿por qué no puede triunfar esto en eurovisión? Pregúntale a los países que votan. A los países que votan, España vota, tú eres español. Pues no sé, porque tenemos la percepción de que una canción eurovisiva tiene que tener unas determinadas características y tal, que no las tiene la de Manel, yo creo. Que a ver, que a mí me gusta y si fuera, me parecería un digno representante, pero no creo que tenga posibilidades. Ha sido muy comentado el hecho de que canten spanglish, ¿qué os parece esto? Español, inglés, viceversa, todo el contrario. A mí me parece un poco absurdo esto de dos idiomas en la misma canción. ¿Cantas inglés o cantas español? Yo creo que antes no me gustaba y me daba rabia que pasara eso, pero como que ya me he acostumbrado y me llega a hacer gracia. Te has hecho internacional ya. Sí, fíjate. Hay una parte de la canción que no entiendo y otra que sí, pero igual por eso hay una parte que me gusta y otra que no. ¿Cuál es la que entiendes? La del catalán. ¿Quién va después? A ver. Tenemos a Mario Jefferson. Mario Jefferson, ex concursante de OT 2011 que fracasó, ex factor que fracasó, bueno, el chico no tiene mucha... Esperemos que no haga fracasar Eurovisión si llega el de candidato. Ya se lo dije yo, me dijo que no, que ha roto ya con el gafe. Bueno, ¿qué os parece? A mí me gusta la canción, he de decir que la he escuchado antes de venir al debate y es la que se me ha quedado. ¿La has escuchado otra vez? Claro, sí, a veces. Se me ha quedado, es pegadiza, creo que tiene posibilidades, tiene una voz característica, me gusta. ¿Te gusta más una mujer con voz de hombre o un hombre con voz de mujer? Un hombre con voz de mujer. Por ejemplo. Jefferson, a mí me parece muy pegadizo el tema, me da la sensación de que su propuesta se ha desinflado un pelín y que no está siendo como de los más comentados a nivel de favoritos, pero me da un poco de pena porque yo creo que tiene una propuesta interesante, pegadiza. Yo creo que sí, ¿no? Antes nos ha costado un poco definir cuál es el estilo de canción de Eurovisión, pero yo esta sí que la vería. Igual con ejemplos me sale más claro que definiéndolo. Y yo creo que la canción, la propuesta de Mario Jefferson, me parece, creo que me mojo ya la más apropiada. No te mojes todavía. Déjame, es un spoiler. ¿Es la que más te gusta? Yo creo que sí. Y con toda esta polémica que le ha rodeado, ¿creéis que le puede beneficiar, perjudicar toda esta denuncia de la homofobia en la industria musical? ¿Crees que esto le puede perjudicar o beneficiar? Yo creo que no afecta. Yo creo que tampoco. Yo, ¿qué más da? Bueno. Siguiente. Mirela, contigo. La canción yo creo la más española de todas, ¿no? Mira, esa canción la podría haber sacado Merche en 2004, o Sonia y Selena, lo cual es algo bueno, ¿eh? Bueno. A mí me gusta. Exactamente, seguimos bailando esas canciones. Esta canción lo das todo en una verbena. ¿Crees que es lo que Europa espera de España en Eurovisión? A ver, igual sí que pueden relacionar esta canción con España, pero sí que es una España del 95. A mí esa canción me hubiera parecido una propuesta muy buena. El 95, vamos atrás en el tiempo, esto parece el ministerio. Bueno, dale. Pero sí que creo que ahora, en 2017, que en 2017 se ha quedado un poquillo anticuada. Yo creo que Europa no espera nada de España. En Eurovisión, para empezar. Pero, quiero decir, esta canción es tipo, la noche es para mí. Y ya sabemos lo que pasó con ella. Yo no sé, porque creo que mucha gente está pidiendo ya, por fin, que volvamos a llevar algo un poco latino a España. En su momento, David Cibera quedó bien. En su momento. En su momento. En su momento, claro. Pero a lo mejor, al final, es lo que la gente espera, ¿no? A lo mejor la gente en Europa ve a España en la tele y dice, ¿qué hacen? Estás llevando esta cosa tan moderna, si no me pegas como modernos. Si somos unos paletos, ¿no? No quiero decir eso. Quiero decir que hacen llevando esta cosa súper tecno, súper electrónica, cuando no me pega de ellos. Y, a ver, nos pasa a vosotros que de repente os sale un país del este… Pero entonces, ¿qué Alemania tiene que llevar? ¿Una tirolesa? No, pero escucha, ¿no te pasa a ti que a veces ves un país del este y dices, buf, me desentona total lo que están llevando con el país en sí? No, porque son canciones, no vas a representar la idiosincrasia del país ni nada de eso. La idiosincrasia. Que conste que Mirela me parece una propuesta potente, que no toco nada en su contra. A mí me gusta, me parece temazo. Bueno, seguimos. Última ya. Paula Rojo. Country, ¿qué os parece? Que esto es Eurovisión, no los Country Music Awards. A mí me gusta la canción. Tengo que reconocerlo que me gusta. A mí me gusta también. Sí que es verdad que para Eurovisión me parece un poquillo que no, pero la canción me gusta. Pero el country ha quedado bien en Eurovisión, ¿eh? Países Bajos la lleva intentando varios años y no le va… está yendo mal. A mí me parece una canción cursi, aburrida. Ese banjo es horrible, es la que menos me gusta. A mí no me importaría que fuera ella. Me haría gracia ver cómo monta el espectáculo, ¿sí? O sea, montaría… a ver cómo lo hace, cómo sería la escenografía. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Sabes que no se pueden subir animales al escenario? Yo me imaginaría… Se me ha ido la cabeza otra cosa. A ver, sí que me lo imaginaría un poco montando un rancho, ¿no? Que no sé si daría tiempo ahí en ese momento. Tienes un rodeo ahí. Pero… sin animales, pero con paja por el suelo, con… con su… Bailando. Busca esposa. Zafar rancho en el rancho. Venga, vamos a dar los 12 puntos definitivos del candidato que queremos que vaya a Eurovisión. Ahora nos mojamos, de verdad. Sacamos la foto. Sí, venga. Venga, va. Conectamos con Vicente. Good morning. Europe. Oh, good evening. Good evening. The 12th point… The 12th point. Venga, va, por favor. Que esto luego es muy comentado el inglés de los portavoces. Claro, por eso. Dale. The 12th point goes to… LeClein. Ouch. ¿Por qué? Guay. Ya lo he dicho antes. Bueno, pero… Bueno, porque… Último statement. Me parece la mejor canción de las seis. Me parece que es la que mejor posición puede quedar en Eurovisión. Me gusta su rollo. Y mola. Conectamos con Sergio. My 12th point goes to… Pero di good evening, Europe. Ay, good evening, Europe. Que si no luego… Quedamos con los paletos de España que ni saludamos. Goes to… Mario Jefferson. Con spin my head. Uy, que se me cae. Para ser mi candidato. Guay, ¿por qué? Pues, como he adelantado antes en el spoiler, me parece que es el que mayor espectáculo puede montar en el escenario. Ajá. Bueno, pues… Mis 12 puntos. Yo no lo digo en inglés. No, mire. My 12th point goes to… Mirela, porque… Aunque estoy muy ahí con LeClein, también me gusta mucho, pero bueno, por ser un poquito ecuánime… A mí también me gusta Mirela. Mirela, creo que la gente viene pidiendo desde hace mucho tiempo el estilo este un poco más latino. Creo que sería una manera de decir, bueno, vamos a probar y si este año ya no funciona, pues el año pasado probamos en inglés con Baray, este año probaríamos en castellano con Mirela y latino, el año que viene ya nos tiraríamos por un puente si no funciona nada y ya está. No sé, no sé qué pasaría. Qué pena. La pantoja. Entonces, bueno, por ser un poco equilibrado, estas son nuestras propuestas.